Música Mira damas, que hermoso el vestido de Anaín Esta bien, bien, bien bonito familia Que chulava Cuarto todo Nani, ¿Estás contenta? Yo amo tu vestido, déjame pensar Mira que bonito detalle de la puta Muy, muy bonito detalle de la puta Muy bello Hermoso detalle Muy bonito el pastel de Anaín Es bello Diseño, diseño pura mariposita Mira que hermoso Me encantó como pusieron las frutas Muy limpio, se debe estar tocando toda la fruta individual Música 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 y Cancelo de Miran aquí sí vamos a decir un aplauso de nuestra madrina de cadena un aplauso para Leida Benítez nuestra madrina de la gente un aplauso para Leida un aplauso para Leida Benítez y Cancelo de Miran un aplauso para Leida Benítez ¡Fuerte un aplauso para ellos! ¡Ambres un gancho, nuestro padrino, te ha dicho! ¡Fuerte un aplauso para ellos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no, lo teníamos arriba en pichón! ¡Fuerte un aplauso para ellos! ¡Fuerte un aplauso para nuestro padrino, nuestro padrino, te ha dicho! ¡Fuerte un aplauso para nuestro padrino! ¡Fuerte un aplauso para nuestro padrino, nuestro padrino, te ha dicho! ¡Fuerte un aplauso para ellos! ¡Atención! ¡Fuerte un aplauso para nuestro padrino! Con un paso, con un paso más fuerte al profesor para ir a hacer esta madre. Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo no muero, volvería por ti. Gracias. 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 Gracias.